En Tamaulipas, autoridades buscan a un grupo de 31 migrantes que fueron secuestrados el pasado sábado por grupo armado mientras viajaban en un autobús de pasajeros. Esto es un tramo de la carretera que va de Reynosa a Matamoros. Aquí la información. Aún nada se sabe de 31 migrantes que este fin de semana fueron obligados a bajar del autobús del grupo Senda número 9570 que viajaba de Reynosa a Matamoros, Tamaulipas. La unidad transportaba 36 pasajeros, la mayoría migrantes. Fueron interceptados por sujetos armados que viajaban en cinco vehículos. El conductor de la unidad fue quien dio parte a las autoridades, según reporta la vocería de seguridad de Tamaulipas. Como parte del operativo de búsqueda, este lunes agentes de la Guardia Nacional rescataron a cinco migrantes en la carretera Monterrey-Matamoros luego de detectar un auto sospechoso de color blanco a la altura del kilómetro 30 en Reynosa, donde viajaban los migrantes venezolanos que habían sido secuestrados. El vehículo donde fueron hallados los migrantes contaba con reporte de robo en Plataforma México, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades. Este sería un caso diferente ocurrido durante el fin de semana. Están llevando a cabo las investigaciones. La Fiscalía General del Estado y la delegación de la Fiscalía General de la República están trabajando. Sabemos que están avanzando. No tenemos todavía el resultado final. En últimos días se han denunciado este tipo de delitos. Esta migrante venezolana alertó en sus medios sociales cómo estuvo cerca de sufrir un secuestro. Hoy, 12 de diciembre, casi fuimos secuestrados aquí en Reynosa. A nosotros nos detuvo migración el día viernes. Nos llevaron para un refugio y hoy nos soltaron casi a las 5 de la tarde. Ella nos vendió un ticket, que no era un ticket real, eran unos papelitos. Señores, ellos nos entregaron a los carteles porque nos interceptaron tres camionetas y el chofer abrió las puertas donde se montaron cinco hombres. El 29 de noviembre, un grupo de migrantes que viajaba desde Tijuana a Reynosa para atender su cita con el CBP, sí fue secuestrado. Tres días después, fueron liberados tras pagar un rescate. Nos dijeron que los siguiéramos por las buenas. Y si no queríamos por las buenas, nos dijeron a llevar por las malas. Y yo vengo con mis seis hijos. Nos llevaron a una bodega, una bodega donde hay mucha gente con sus bebés. Y yo vengo con mis seis hijos.